Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Un comprador se encuentra con un vendedor que no está seguro, que no lo ha estudiado previamente, que no ha descubierto de alguna manera los dolores del comprador. El comprador pierde interés. Es tiempo para vender. ¡Diferente! ¡Oye! Si vives en Bogotá y trabajas en ventas de B2B y quieres sobresalir de la multitud en el segundo semestre de 1994, tengo una invitación súper emocionante. Soy Chris Payne, el autor del libro Best Sella, La Venta Disruptiva, y ambitrón del podcast número uno en la TAM, Vende Diferente. Y el 5 de julio, en Bogotá, lanzamos el Vende Diferente Mastermind por la primera vez. ¿Quieres aprender lo que realmente va a funcionar para aumentar ventas B2B en el segundo semestre de 2024? Vamos a compartir las tácticas probadas, mejor dicho, los secretos, que mis clientes y estudiantes han usado este año para romper récords de ventas. No es solo un entrenamiento, es una transformación B2B que voy a hacer por la primera vez en vivo en Bogotá. Y quiero que seas parte de ella. Reserva tu lugar hoy mismo y prepárate para terminar el año con más ventas, menos estrés y un pipeline lleno de oportunidades calificadas. Nos vemos en el Hotel Sonesta, Bogotá, el 5 de julio para el Vende Diferente Mastermind. Los cupos son limitados, entonces no te le quieres. Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo de banquilla, Anwar Tapias, el experto en compras. También es compras top voice, LinkedIn, y el metrón del podcast, compras en acción. Vamos a hablar, chicos, pues probablemente ya saben, compras, pero específicamente las mejores maneras para negociar con el procurement, con compradores, porque sabemos que no es tan sencillo y con las empresas más grandes siempre hay alguien de compras que está involucrado. Entonces, Anwar, bienvenido amigo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Chris. Muy contento, muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio y espero que lo que compartamos sea de mucho valor para todos los vendedores. Yo sé que sí, definitivamente va a ser de mucho valor. Yo he hecho uno o dos episodios sobre cómo negociar con compras, uno con un experto como tú en compras que está trabajando, o simplemente en esta profesión. Otro fue con Karen Torres, que tú conoces, ¿cierto? Tú estabas dentro del podcast de Karen. Sí, correcto. Sí. Entonces, eso es donde te conocí. Y luego, pues, siempre has estado dentro de mi grada. Y, pues, hace el momento que te invité. Entonces, muchas gracias por aceptar mi atención. Y, Anwar, mi primera pregunta para ti es, pues, yo amo las ventas. Y es importante para cualquier vendedor amar su profesión y la solución que están vendiendo. Pero de lo que yo veo, tú amas compras. Entonces, ¿por qué amas compras? ¿Qué es esta profesión de compras que amas tanto? Bueno, Cris, yo soy ingeniero mecánico. Y un día, por casualidades en el sector minero, se dio una oportunidad de trabajar en compras. La tomé porque en ese momento yo consideré algo que para mí es muy valioso. Y es que compras es un área por la que pasan todos los procesos de una empresa. Así que el nivel de conocimiento que uno adquiere con todas las áreas usuarias es importantísimo. Y, sobre todo, por el networking que uno termina haciendo con todos los vendedores, con todas las empresas. Uno se enriquece mucho. Entonces, creo que compras tiene la gran ventaja de que, como es un proceso por el que pasa casi todo el gasto de una compañía, tiene mucho para aprender y mucho para aportar. Por eso es que me encantan las compras. Entonces, estás involucrando varios niveles en negocios, decía. Correcto. Sí, digamos que dependiendo del requerimiento, dependiendo de la estrategia que se tenga, el comprador va a participar de diferentes maneras. Sea para optimizar costos, sea para mejorar disponibilidad, sea para potenciar la reputación de la compañía por su presencia, por el tipo de proveedores que puede traer. En fin, por muchas cosas, el comprador es estratégico para una empresa. Chévere, chévere. Y en términos de vendedores, ok, tú estás hablando con vendedores cada día, ¿cierto? Así es. Están escribiendo por correo, llamando, tú estás llamando a ellos. ¿Cuáles son los errores más grandes que los vendedores están cometiendo hoy de cuarto? Tienen conversaciones con compras. Tal vez como, porque hay momentos diferentes, ¿cierto? Hay momentos de prospectar e intentar agendar un único por compras. Y luego hay errores después de presentar un fuerte y entrar en la parte de negociación. Entonces, arrancamos con la parte de prospección. Ok, yo pienso que por la experiencia que he tenido, muchos de los errores están en que la persona parece que no sabe qué es lo que sus prospectos realmente necesitan. O sea, uno a veces siente que están como tanteando, como probando. Voy a escribirle a ver si de pronto algo de lo que yo vendo le sirve. No tengo idea, pero voy a probar a ver. Entonces, cuando un comprador se encuentra con un vendedor que no está seguro, que no lo ha estudiado previamente, que no ha descubierto de alguna manera los dolores del comprador, el comprador pierde interés. Esto es normal en vendedores, no solamente hablando con gente de compras, hablando con cualquier otro rente o usuario final. As you know, como los vendedores escuchando este momento, en el momento de prospectar, pues generalmente un vendedor no está acercando a alguien de compras. Ok, un vendedor está buscando a la persona que va a usar su solución y que va a tomar la decisión final. Entonces, en mi caso, ok, vendiendo entregamientos de ventas, coaching, etc. Estoy acercando a el rente general o el rente comercial, etc. Y a veces, a veces en las negociaciones finales, alguien de compras está involucrado, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, ¿cuándo sabemos que deberíamos involucrar a compras o solamente ir al usuario final? Yo pienso que en eso no hay una regla universal. Yo te voy a dar mi ejemplo. Si a mí un vendedor de alguna solución me contacta y yo no tengo el conocimiento técnico para poderlo abordar, porque me pasa mucho, hablemos del sector tecnológico, me dicen, mira, yo tengo soluciones en la nube, yo tengo todo esto. Yo no tengo el conocimiento técnico. Yo le digo, ves y primero habla con la persona de tecnología. Ves y habla con el de mantenimiento para que luego me retroalimente y me diga si vale la pena para él yo avanzar en esto. Entonces, simplemente en la parte de presentación de portafolio, yo sí lo direcciono primero donde el área usuaria, porque es el que puede saber si esto es interesante o no. Yo puedo decir, me parece bien. Voy al área de usuario y me dicen, no, Anwar, eso no me interesa. Entonces, yo prefiero que vayan primero con el área usuaria. Ahora, lo importante es que Compras esté involucrado, por lo menos en el canal de comunicación. Yo he vivido experiencias donde el vendedor se reúne con el gerente técnico, con el director de algo, y viene el director y le hace una promesa al vendedor y le dice, te voy a comprar tanta cantidad y te voy a pagar de esta manera. Y cuando viene Compras, aterriza, revisa presupuestos, o formas de pago, le dice, tú no pudiste haber ofrecido eso. Entonces, queda el comprador como desarmando el acuerdo previo porque no fue involucrado y no pudo aportar ciertos lineamientos, porque el usuario, sea de mantenimiento, de operaciones, de cualquier área, quiere su solución. No importa muchas veces de qué manera se pueda lograr. Entonces, a veces promete formas de pago que no va a poder cumplir. Promete, de pronto, volúmenes de compra que él no va a poder cumplir. Entonces, queda Compras como el malo del paseo, que le desarmó lo previamente establecido porque no entraron al tiempo. Entonces, yo digo, entra con el usuario, convéncelo al primero de que tu producto es bueno, de que tu servicio es bueno, pero al mismo tiempo mantén el canal de comunicación de que Compras esté, digamos, enterado para que Compras pueda blindar el proceso y también para el mismo proveedor va a ser beneficioso. Y te voy a decir por qué. Yo también he visto proveedores que me dicen, Anwar, le quemé tiempo, duré tres meses detrás del usuario, le entregué un diseño, le entregué esto, y al final no me compraron nada. Me sentí usado. Entonces, yo digo, vea, Compras, ese es su área amiga que va a blindar de que el proveedor siempre tenga las oportunidades de poder participar en transparencia y equidad. ¿Por qué lo he vivido? Proveedores que dicen, me desgaste dos, tres meses, y al final no hubo nada, le entregué un diseño, probaron mi máquina, la usaron dos, tres meses, y al final no me compraron nada. Entonces, toca la puerta de compras y deja que compras de direcciones. Ese es un muy buen punto. Y para muchos vendedores, no saben en qué momento deberían involucrar la compras. Por ejemplo, porque las personas que contactan nosotros son los usuarios finales que tal vez estaban viendo algo Google, la página o un post en LinkedIn que hicimos. Ahí empezamos a tener conversaciones solamente con ellos. Me imagino como una pregunta efectiva puede ser ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo ustedes han comprado soluciones así en el pasado? ¿Quién estaba involucrado? Entonces, ves si este usuario final tiene una idea de si compras estaba involucrado. Entonces, si dicen, mira, primero tenemos que escoger tres programas potenciales. Luego vamos a entrar a un convocatorio, compras, bla, 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 bla. Entonces, el vendedor puede preguntar, ok, perfecto. Entonces, por favor, me puedes compartir el contacto de alguien de compras, ¿para qué? ¿Como para alimentar el paso? ¿Qué decimos ahí? Ok, para, digamos, poder vincular mi empresa, para poder registrarme, llenar toda la documentación y requisitos que ustedes consideren, para poder, digamos, cumplir los procesos y para poder saber cuáles son los tiempos de los procesos internos de contratación. Te pongo un ejemplo. Caso muy típico. El gerente de ventas se reúne con el gerente de operaciones. El gerente de operaciones le dice, no, sí, vamos a cerrar el negocio. Te voy a pasar a compras. Cuando compras empiece a entrar, le va a decir al gerente de operaciones, un momentico, señor, es que este volumen de negociación requiere por lo menos tres ofertas. No podemos ir directo con este. No, pero ya yo me senté ya hablé. Entonces, la comunicación es importante y el vendedor tendría que preguntarle a su usuario final. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes tienen como compañía para yo no volarme ningún proceso? Porque sería muy triste que una empresa, un vendedor, y formularse el proceso, volarse a compras, pierda un negocio que tenía prácticamente ganado. Entonces es preguntarle, como tú dices, al usuario final, ¿cuándo puedo entrar a hablar con compras? Quisiera que sea desde el primer momento en que sea necesario para yo ir alineado con los procedimientos de ustedes. Y cuando... Ahora, hay compradores de compradores, hay compradores que les molesta si el proveedor va primero con el usuario final que con ellos. Yo te digo, es de percepción. A mí no me molesta porque yo no tengo el conocimiento técnico de todo. Un comprador no puede pretender que va a saber de todo. Entonces, para mí es beneficioso que primero filtre mi usuario final, mi área de operaciones, de mantenimiento, de tecnología, filtre, y luego me diga, Anwar, avanza porque sí vale la pena. Ok. Entonces, avanzamos. Chévere. Y, pues, tú sabes que Converse tiene una... No sé si es una mala fama de solamente estar fijado en precio. Ok. Entonces, cuando se comandos, como Converse ya está involucrado, me van a empezar a pedir descuentos. Yo sé que no es el caso. Ok. Pero ustedes pueden ganar lo que entiendo como algunos bonos o comisiones o ganar descuentos o ganar las negociaciones. Pero, aparte del precio, ¿cuál es el criterio que deberíamos tener en cuenta en el momento de empezar a tener una conversación con alguien de Converse? Aquí es importante poder definir a tu cliente. Porque si eres una empresa que le va a vender a Apple, a Apple le interesa la innovación, la tecnología. Pero si le vas a vender a una gran superficie de bajo precio, le va a interesar el costo. Y si le vas a vender a una industria que fabrica algo, tal vez le interese la disponibilidad. Entonces, para uno saber primero antes de abordar qué criterio pesa mucho, debo definir a mi tipo de cliente. O sea, ya el vendedor puede saber por la reputación que tiene el cliente, el tipo de nicho en el que trabaja, uno puede intuir cuál va a ser el criterio que puede predominar acá. Porque no necesariamente va a ser el precio. La fama que tú dices, yo creo que también viene derivada de que a compras la ponen a depender de la parte financiera. Entonces, el financiero que está en un computador sentado le pide bájeme ese precio. Porque a veces el financiero lastimosamente cree que la única forma de reducir el gasto es pidiendo un descuento y el comprador pierde su valor automáticamente. Yo siempre he dicho cuando un vendedor sabe que el comprador va a pedirle descuento, facilito, subele un 10%, le das un 10% y el comprador creyó felizmente que consiguió un ahorro y un indicador, pero a la hora de la verdad no consiguió nada. Entonces, es importante definir los criterios. Tienen que ser numéricamente cuantificables y previamente a, digamos, al proceso. Si va a ser el precio, va a haber un porcentaje. Es indiscutible que el precio va a pesar porque todo se mide por costos. Pero yo también puedo mostrar eficiencias en la solución de mi vendedor, de mi cliente, de mi proveedor, perdón, por rendimiento, por durabilidad. Pensemos en algo tan sencillo como en un aceite para maquinaria. Si el aceite dura mucho más, evidentemente el costo final va a ser menor. Entonces, lo que el comprador tiene que hacer es tener las herramientas adecuadas de evaluación y si el vendedor detecta que el comprador no las tiene, el vendedor tiene que incluirlas y es aquí donde el vendedor tiene que aprender de compras porque es la única forma de él blindarse. Si mi comprador solo se enfoca en precio, si yo tengo una herramienta en conocimiento como es el TSEO, Total Cost of Ownership, el costo total de propiedad, yo puedo decirle a mi comprador, mira, a final de cuentas tú vas a pagar menos dinero. Pensemos en un ejemplo sencillo de dos impresoras donde el tóner dura más y cuesta menos la impresora, cuesta más la impresora pero el tóner dura más a una impresora mucho más económica que el tóner para durar mucho menos. El vendedor tiene que pensar como el comprador para poderle mostrar en el lenguaje del comprador que su solución realmente es la mejor. No en terminología de somos los mejores, tengo post-venta, bla, bla, bla. El comprador ya no come de eso, sino mostrándole con herramientas cuantificables que al final el costo que termina pagando es mucho menos. Entonces yo sí invito al vendedor a que aprenda de cierta terminología y de herramientas que el comprador utiliza para inducirlo sanamente, influenciarlo sanamente a que él se dé cuenta que no está contemplando todo el panorama. Es que para el vendedor a veces no hay esos espacios, ¿ok? Cuando yo recibo un correo de compras, generalmente no es una llamada, ¿ok? Es un correo o un mensaje de WhatsApp diciendo, hola, Chris, hemos recibido tu propuesta, por supuesto, darnos un descuento de 15%. Y yo, ¿cómo puedes? Y yo, ¿qué? Es que no te conozco. Es la primera vez que me estás escribiendo, yo estaba hablando con esas personas, yo trabajé en esos proyectos antes con ustedes, entonces, al menos le gustaría una llamada, como, hola, Chris, podemos agendar una llamada y si pueden poner su casa o lo cual que necesiten un descuento, ya, pues, podemos empezar a negociar, pero cuando yo recibo creas así, mi respuesta es sencillo, pues, el enfoque de nosotros está en binarias que justifica el valor de la inversión. Y en este caso, como siempre, siempre sea el negocio, porque yo sé que solamente están intentando hacer su trabajo y conseguir un descuento, pero no lo están haciendo bien. Yo estoy de acuerdo, Chris, y es que cuando el comprador no involucra a la usuaria para poder evaluar una oferta, se puede equivocar, porque muchas veces el comprador hace un cuadro comparativo, va una propuesta, digamos, que tenga 15 páginas, yo he visto, conocido casos de compradores que van a la página de la oferta económica, miran el precio, llenan un Excel, llenan un Excel y mandan eso, y dicen, yo no voy a leer esas otras nueve páginas, resulta que en esas otras nueve páginas puede estar información de valor que ese proveedor está ofreciendo algo adicional que el otro no y que eso va a influenciar o que no estamos comparando lo mismo. Entonces, el comprador tiene que leerse toda la propuesta, pero aquí va la observación. Las propuestas, entre más entendibles sean para el comprador, más atención le va a colocar. Entonces, pensemos, no sé, a veces uno mira una oferta comercial que llega, llega la introducción, quiénes somos, bla, 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 presentes en el mundo, visión, misión, y viene la parte técnica y viene un lenguaje tan complejo para el comprador que él le pierde interés a la oferta y solamente se va para el precio. Entonces, hay que buscar la manera y creo que es lo mejor de pedir un espacio para presentar la oferta. Yo sé que como comprador se resiste, pero ahí está la virtud del vendedor, convénceme de que yo necesito que me la presente para poderla entender. Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business y te gustaría encontrar y serán más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, experimentar de primera mano que funciona y que no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mire la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo. Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy donde recibirás entrenamiento, coaching y mentiría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto de dar a lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en Más Ventas de B2B.com slash Academy Más Ventas de B2B.com slash Academy Tendrás una conversación directamente conmigo Vamos a ver si eres un buen fit para el programa y si la respuesta es sí me puedes decir si quieres arrancar es así sencillo sin closes de ventas sin presión sin tácticas engañosas Si veo que te puedes llorar me puedes decir si este programa es para ti Entonces si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días visita Más Ventas B2B.com slash Academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy Me encanta que estás hablando de la propuesta porque yo trabajo bastante con mis clientes en cómo estructurar una propuesta ganadora y muchas me dicen no pues es que compras no van a revisar nada a veces solamente van a pasar todo por encima y de el precio Algunas sí están haciendo esto pero para ti pues estabas mencionando una mala propuesta quiénes somos misión visión no agrega valor a nada y luego texto muy técnico que tampoco puedes entender qué para ti significa como una una propuesta de impacto entonces digamos estas 10 15 páginas antes de de la 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 Yo digamos que pensaría que tiene que haber una descripción de la solución en lenguaje sencillo o sea algo que el comprador sepa de qué se trata porque a ver cuando el comprador tiene que ir a plantear el resultado de su ejercicio cuando el comprador no entiende lo que ha cotizado tiene el temor de decir no esta oferta yo no la entiendo no la voy a presentar esta la entiendo más y yo la voy a presentar porque el comprador tampoco quiere quedar como el que no sabe lo que está evaluando entonces si una propuesta tiene un lenguaje demasiado técnico es posible que el comprador no se sienta cómodo a la hora de poderla defender y de explicar frente a sus superiores frente a la jefatura durante el comité entonces tiene que haber una forma sencilla de poder explicar así haya un lenguaje técnico detrás pero hacer comprensible para el comprador porque en el fondo el comprador es el mejor amigo del vendedor yo decía en aquel programa con Karen yo le decía muchas veces la sucursal del vendedor es el de compras porque él tiene que ir a demostrarle al financiero porque esta oferta es la mejor y el financiero va a decir pero es más cara no no es más cara al final es mejor para nosotros entonces el comprador termina siendo como una sucursal del vendedor ante su equipo financiero porque es el que va a intentar pelear por el vendedor para defender una propuesta si cuando el área financiera dice no vamos con la magia económica y el comprador hizo un buen trabajo entendió la oferta sabe el beneficio que trae él va a defender y va a pelear por esa oferta no se va a dejar tan fácilmente relegar a un pasapedidos armar un Excel y simplemente ya que decida otro entonces en la medida en que el comprador entienda la propuesta ahora cómo hace el vendedor para que el comprador entienda la propuesta bueno no sé ya hay si es virtud del vendedor pero el espacio de presentar la oferta cómo cambia la comprensión de uno cuando el vendedor me dice te la quiero presentar se la presenta uno pregunta pregunta entiende uno va más seguro a la hora de defender esa propuesta ante cualquier área cuál es el problema que nunca tenemos tiempo para que nos presenten la oferta ese es el problema sí y tampoco tenemos tiempo para tener a veces reuniones con con todas las personas en Google Class a veces vamos a construir una propuesta en uno de los necesarios que identificamos a los usuarios finales pero en este proceso no logramos tener una conversación con compras entonces tenemos que contextualizar la presentación de la propuesta en el momento de hacerlo entendiendo que hay que la compras está ahí y pensando en qué quiere o qué está buscando de alguien de compras que generalmente son resultados positivos en términos de ventas o disimitar cosas operacionales puede ser por ejemplo una pregunta yo sé que esto pasa mucho en licitaciones públicas hay dos páginas donde la gente puede identificar una oportunidad y entregar una licitación una propuesta pero no hay oportunidades para hablar con alguien entonces ¿cómo podemos primero deberíamos participar en una convocatoria donde el cliente no está dando la oportunidad de hablar con alguien o aún hay una manera para participar yo pienso que hay un riesgo y por eso yo pienso que hay empresas que se especializan para licitar con el sector público porque ya están en el medio ya conocen quiénes están dentro tienen los contactos y hay empresas que se enfocan mejor en el sector privado porque en el sector público obviamente va a ser más complicado si es una plataforma y pierdes el contacto humano el contacto emocional que es tan necesario con el comprador entonces es un riesgo yo pienso que las empresas que ya lo hacen y trabajan con el sector público porque ya conocen adentro los contactos adecuados para poder tener cercanía y acercamiento en el sector privado cuando un cuando un comprador sea esquivo con el vendedor no le interese reunirse yo pensaría que solamente está completando un pool de tres cotizaciones y ya tiene la que quiere ganar y se aprovecha del vendedor yo digo exactamente lo mismo ok pero hay gente que tienen mucha mucha fan tal vez tienen muy pocas oportunidades entonces siguen el tiempo en esas oportunidades que no brinden pues frutos ok hay que saber decir que no no entienden la necesidad del cliente como puedes cerrar un negocio como puedes ganar una respuesta si el cliente no está dando tengo que enseñarte de entender esa necesidad es una locura a veces pienso que es por la presión de presentar una cantidad de prospectos y yo creo que a veces en LinkedIn donde más evidencio los errores de acercamiento se da eso como hoy me pidieron hacer 20 contactos y no tengo tengo 10 me faltan 10 y voy a buscar 10 compradores de lo que sea y les mando un mensaje en frío y ya cumplí mi cuota de prospección de 20 de hoy a veces siento que también como que hay algo de afán del otro lado para prospectar y también a veces hay afán del comprador cuando le piden algo urgente o para rellenar cotizaciones pero me parece muy mal en esta práctica de parte del comprador porque uno tiene que entender que hay alguien de aquel lado que está invirtiendo tiempo que está con una expectativa que está digamos metiéndole fuerza a una prospección y el comprador simplemente lo utilizó se aprovechó y ya después no le contestó más al vendedor entonces yo sí siento como autocrítica que nos parece ser más empáticos muchas veces a nosotros como compradores ¿tú tienes algunas tácticas de negociación que usas con vendedores que tal vez puedes compartir con nosotros en el momento de tener una conversación con compras y luego podemos decir ah ellos están implementando esa táctica de anual entonces ahora yo sé cómo enfrentarlo pues tienes tácticas específicas pues yo pienso que cada requerimiento cada necesidad va cambiando no es lo mismo cotizar un producto de stock de rotación de inventario que una solución para un servicio de implementar algo nuevo las condiciones van cambiando yo pienso que es importante la transparencia y la información para todos los que están participando yo una vez hice una publicación en LinkedIn sobre las respuestas mentirosas de ambas partes entonces yo decía el vendedor dice y pasa mucho con las ofertas de telefonía celular o de los bancos no es que hasta hoy es la promoción siempre es típica y del lado del comprador era no es que me acaban de pasar una oferta más económica que la tuya entonces de ambos lados se dan ese tipo de lenguajes pero yo pienso que la mejor táctica es hablar con la verdad o hablemos de algo más estándar el modelo Harvard si en cuanto a sus cuatro criterios del modelo Harvard creo que es la manera más 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 importante porque cuando uno ¿Cuáles son esos cuatro criterios? enfocarse en los intereses más que en las personas no las tengo ahora mismo a la mente pero las son súper conocidas método Harvard de negociación tiene cuatro cuatro criterios y digamos que yo los conozco pero ahora mismo no me los no me los sé de memoria pues todo el mundo puede buscar algo sí porque son son algunos elementos son como cuatro principios que uno puede aquí está enfocarse en los intereses y no en las posiciones cuál es el objetivo común que tenemos no quién soy yo y quién eres tú sin enfocarse en los intereses y no en las posiciones proponer beneficios comunes para ambas partes tener la mente abierta a los cambios y negociar con criterios objetivos no en la subjetividad de la posición dominante de quién tiene más poder de negociación ahora qué tácticas utiliza uno no te miento yo le puedo decir yo le puedo decir un vendedor es que para ti es relevante colocar el logotipo de mi empresa en tu portafolio de clientes entonces yo tengo la posición dominante esa táctica la puede usar uno muchas veces irse por el lado reputacional de cómo le conviene al vendedor tener el logotipo mío y soy una gran empresa en tu portafolio otra táctica es decirle mira esta es la primera puerta de entrada dame una buena oferta que después en los mejores negocios que vendrán después vas a ver que vas a tener mejores rentabilidades entonces uno usa la táctica de la puerta de entrada entonces esta es la primera es la puerta de entrada dame una muy buena oferta y ya verás que en el camino vendrán otras ofertas mejores donde vas a poder ganar más pero pero ayúdate para para poderte digamos dar la oportunidad entonces son dos dos situaciones que uno presenta mucho la tercera es el famoso presupuesto es que tu oferta está en 10 mil dólares pero mi presupuesto es de 8 mil será que tú puedes bajarte a los 8 mil porque mi presupuesto es ese o sea uno va a usar mucho tipo de frases en las que el vendedor tiene que estar muy seguro y tener lo que se llama en terminología de compras el BATNA la mejor alternativa para negociar este concepto es clave para ventas y para compras el BATNA si he escuchado esto si best alternative to negotiate agreement to negotiate ok entonces ya cada uno sabe que puede ofrecer y que tiene bajo la manga ya el vendedor sabe que puede y el comprador yo sé hasta donde voy a poder ceder para estar con una alternativa ganadora entonces el comprador lo tiene claro y con una ventaja el comprador tiene información que el vendedor no tiene porque cuando un vendedor está compitiendo en ocasiones no sabe contra quien compite y el comprador usa a su favor esa información de las otras ofertas que el vendedor no tiene es que tengo una oferta que me está dando X cosa pero si el vendedor conoce su segmento su nicho y sabe que ofrece cada vendedor él dirá no creo no creo que esta empresa esté dando esto porque tengo contactos amigos entonces es un tema de transparencia y honestidad pero habrán frases muy sutiles de ambos lados y el comprador como te digo podrá usarla de la puerta de entrada podrá usarla de la la correcto correcto el logo que te va a convenir exactamente si un vendedor te pregunta quien más está participando en la convocatoria es a tu favor darle esta información o no depende a ver va a haber procesos donde él se va a tener que enterar a ver si hablamos de pronto de un proceso donde tiene que hacer una visita de campo ya se enteró ya vio quién es su competencia están allí pero si no si él no se puede enterar de forma transparente o sea visible no le digo porque es un as bajo la manga es un as con el que el comprador juega la incertidumbre que le genera el vendedor no saber contra quién compite porque cada vendedor sabe quién es su competidor más fuerte y él dice si está participando aquí empresa me tengo que poner las pilas ah no si estoy compitiendo contra estos dos no me van a poder ganar soy más fuerte que ellos entonces el comprador va a usar a su favor eso de darle incertidumbre al vendedor para ver hasta dónde puede llegar en los casos en que he tenido que renegociar algún costo porque de pronto me interesa mucho y digamos que se da el punto del descuento vamos a decir que hay que llegar al punto del descuento al presupuesto yo no le digo nunca necesito un 3% yo le digo necesito un esfuerzo adicional en el caso tal porque el comprador sabe que es posible que el vendedor dé más de lo que está pidiendo y el vendedor dice y si doy esto y es muy poquito lo voy a perder voy a dar un poquito más entonces el comprador se aprovecha de esa situación como para poder sacar un descuento extra en el caso en que sea descuento en el caso en que uno quiera optimizar por decir algo mira bájame el precio pero te voy a garantizar dos años más de contrato entonces hay un equilibrio más representativo que decirle simplemente baja precio entonces el comprador también dentro de su VATNA podrá decir yo quiero incentivar el menor valor en mi vendedor pero lo tengo que hacer con algo a cambio te voy a dar un contrato a más tiempo te voy a subir las cantidades te voy a permitir que tengamos tecnología aprendizaje conocimiento para que lleguemos a un win to win si me gusta esto como algo de cambio ya estamos negociando una buena negociación sobre compromiso por ambos lados si alguien está pidiendo un descuento usando algunas tácticas como dices de puertas de entrada o el logo está bien como abrir la idea de dar tal vez una oferta más económica pero que vamos a ganar en lugares o tal vez podemos agregar más encima de lo que está el precio que puede ser de más valor para el cliente pero eso es una parte donde muchos vendores tal vez no están preparados y no no entienden cuál es su su VATNA como dices tienes algunos ejemplos que puedes compartir con nosotros como terminando esta llamada este podcast donde tú estabas usando esas tácticas como tú estabas usando puertas de entrada tú estabas usando de logo y el vendedor logró un muy buen negocio contigo usando ese tipo de técnicas que yo te menciono digamos que sí ¿y qué hizo? ¿qué hizo? en esos casos digamos que en algunos escenarios donde uno quiere aprovecharse de la posición dominante y se encuentra con algún tipo de restricción comercial del vendedor y uno busca dar algo a cambio uno se encuentra con escenarios donde donde logra como te decía ampliar el tiempo o sea llegamos a un punto en donde tengo una demanda constante y yo puedo decirle al vendedor te voy a dar un contrato a seis meses pero yo sé que en el fondo lo va a seguir requiriendo entonces yo juego con la idea de decir te voy a ir ampliando el plazo lo cual no es un riesgo para mí porque es un requerimiento ya fijado y entonces el vendedor dice listo pero entonces viene la contraparte del vendedor vamos a asegurar un tiempo mínimo de permanencia sin poder salirnos entonces dirá el comprador no pero necesito poderme salir antes de porque después de la pandemia esto es muy cambiante entonces dirá no vamos a trabajar de pronto unas ventanas de salida al cierto tiempo y con unas penalidades proporcionales entonces en esos casos donde uno quiere negociar un win to win necesita de algún lado tener algo a cambio y del otro lado lo puede hacer yo lo he visto mucho en temas de arriendos y en tema de maquinaria es donde lo he podido evidenciar de mejor manera hay más flexibilidades en otros sectores de pronto son muy estándar y entonces vienen los valores agregados que a la hora del té el valor agregado si no se cuantifica en plata es muy difícil hoy en día el comprador con decirle te voy a dar dos capacitaciones y te voy a regalar no sé el acceso a un demo eso hoy en día hoy en día no es tan dependiendo del segmento no tan valioso no es valioso pero la famosa como página en las propuestas de valor agregado y comunidad entrenamientos pero al final el cliente es como pues esto no agrega valor eso no es valor exacto entonces yo pienso que el tipo de negociación donde uno aplica todas estas técnicas tiene que partir del precedente de que ambos tienen que ganar entonces yo sabré ceder él sabrá ceder pero en ciertos segmentos como maquinaria arriendo donde he podido ver que hemos llegado a buenas negociaciones aplicando estas técnicas pero siempre cada quien va a sacar de su batna digamos una oportunidad que yo diré me sale mejor esto que la incertidumbre entonces donde la oferta cierra la incertidumbre se vuelve más ganadora para el comprador sí es un muy buen punto y siento que hoy en día muchos vendedores tal vez saben lo que puede dar un cliente ok pero no están pensando lo que pueden pedir el cliente como en esta negociación a veces yo pido testimonios ok yo pido referidos yo pido exclusividad como estaba diciendo o un tiempo por ejemplo yo pido más entrenamientos o aumentar el número de personas dentro de un programa entonces hay mucho que podemos pedir eso es solamente en la última parte de mi negociación más temprano estoy pidiendo transparencia sobre otras personas participando en una convocatoria cosas así a ver qué cliente quiere compartir conmigo ok cuando está compartiendo más información y está dándome lo que estoy queriendo yo sé que el cliente está más interesado está más compartido pero el problema es que cuando no sabemos lo que podemos ver hoy día es complicado tener ese tipo de negociación y tal vez el cliente está pensando en ganar que en el corto plazo que es mostrar negocio pero pidiendo testimonios y referidos para nosotros es ganar en el largo plazo entonces no siempre pensar en el corto plazo hay momentos diferentes cuando estamos ganando si habrá momentos en donde dirás en este no gano mucho en este voy así pero sé que más adelante cuando construya relación vendrán negocios más grandes y muchas veces hay empresas que entran por algo pequeño yo a veces le he dicho empresas grandes mira esta invitación que te voy a hacer es algo muy pequeño no me importa también ahí le queremos apuntar porque ellos en el fondo saben que haciéndolo bien en el pequeño luego vendrán más negocios entonces es pensar a futuro pensar digamos a largo plazo de acuerdo me encanta listo Anwar entonces tengo dos preguntas más para ti pues una y antes de hacértelo cuéntanos un poquito de cómo podemos seguirte y aprender más de lo que estás combatiendo en las redes sociales ok y en este momento pues en LinkedIn con mi nombre Anwar Tapia es la CAD ahí encontramos una comunidad de 12 mil personas ya donde comparto diariamente contenido sobre compras negociación proveedores relacionamiento con proveedores todo lo que tiene que ver con el mundo las compras entonces en LinkedIn me pueden encontrar abrí hace poco un podcast se llama Procurement Pro más allá de las compras tiene apenas un solo episodio y bueno se llama Procurement Pro yo dije compras en acción es que yo participé yo participé en un programa que se llama Compras en acción y participé como ponente pero mi podcast es Procurement Pro más allá de las compras en Spotify lo pueden encontrar próximamente en la página web y bueno proyectos que irán saliendo de mentorías que ya estoy digamos ya arranqué con las mentorías sobre compras entonces bueno si también aquí algún vendedor que no sea algún comprador que quiera mejorar sus habilidades me puede recomendar ¿Pero son mentorías para compradores o mentorías para compradores para compradores para compradores ¿Para que compradores negocian mejor con los vendedores? Ok Sí o para mejorar sus habilidades sobre indicadores sobre ahorros sobre procedimientos políticas auditorías Ok o lo que ellos quieran mejorar dentro de su desempeño permanente ¿Has pensado en dar algún tipo de coaching para vendedores que quieren negociar con compras? Ok eso puede ser interesante Tengo algo en mente sí tengo un proyecto en mente con alguien más pero en dos meses creo que va a salir entonces ya me me invitaron a participar en algo así entonces bueno a futuro sí me gustaría sacar algo como curso de compra para vendedores como para entender cómo acercarse al comprador cómo piensa cómo entiende y sí claro que sí también lo tengo pendiente más adelante chévere chévere listo Anu entonces la última pregunta hemos hablado mucho de ventas y de compras en este episodio ahora quiero consejos de la vida entonces puedes darnos un consejo de algo que estás haciendo cada día cada semana para tener una mejor vida un consejo de vida creo que tanto para las ventas como para la vida hay un consejo que me parece importante y es nunca asumas porque cuando uno asume se pierde oportunidades por ejemplo en las ventas no no le voy a tocar la puerta a ese cliente porque seguramente ya tiene quien le venda y así en la vida uno se pierde oportunidades de no intentar las cosas de no probar yo no voy a crear contenido porque tal vez no me va a ir bien entonces en la vida uno nunca puede asumir sino que tiene que confiar y creer en uno mismo y en sus capacidades creo que es un consejo importante de vida pues espero que a todos en este podcast les sirva sí no ese es un muy buen consejo sí no solamente para los ventas la vida en general ok me encanta listo Anwar entonces muchas gracias amigo por tu tiempo con nosotros en la venda de diferentes podcasts y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí recuerden si es súper maravilloso hay un montón de personas pasadas un buen buen contenido y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com slash club pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas herramientas y estrategias disruptivas de ventas B2B cada semana soy Chris Payne y espero que no ventas B2B recuerda estampo 5 in there y espero 1 2 2 3 3